Nos vamos entonces por la función índice ahora, ¿no? Que es otra función que nos hace otra labor, ¿ya? Otra labor distinta, vamos a decirlo así. Entonces, nos dice, nos ayuda a obtener el valor de una celda dentro de una matriz, en cambio. Pero hay que especificarle qué número de fila y qué número de columna estoy buscando para que me devuelva, ¿no? Me devuelva el valor. Ese es el índice. Es decir, si yo tengo el número de fila, yo tengo el número de fila, ¿no? Y el número de columna, por ejemplo, decir fila 3, 3, fila 5, 5. Entonces, ¿cuál es el valor? 197. ¿No? Me estaría devolviendo ese tipo de rango, ¿no? Vamos a decirlo así. Entonces, eso es lo que vamos a tener en esta oportunidad con esta función índice. ¿Listo? Entonces, vamos a ver aquí, vamos a poner el ejemplo, ¿no? Fila 3, fila y columna 5, ¿no? Ya, ahí está. Ahí lo centramos, si quieren, ahí para que lo vean. Entonces, ¿cómo calcula el resultado? Igual, índice. Índice, ¿no? Índice. Y acá muestra dos tipos de índice. ¿No? Con el fx, si quieren, ahí lo ven mejor. Ahí está, ¿ven? El que vamos a usar es la primera. ¿Ven? ¿Sí? La primera opción. Aceptamos. Y ahí nos muestra matriz, número de fila y número de columna. Solo tres valores. ¿Ya? Miren. En cambio, si yo colocara el índice... Perdón, perdón, perdón. El índice. Y elijo la segunda opción. ¿No? Acepto. Acá me pide más opción. Me pide qué es la referencia, ¿no? Qué es la referencia. Es una referencia a una o más celdas. Y me pide adicional. Por número de fila y columna también eso me pide en el otro. Número de área. ¿No? El número de área selecciona un rango, dice, en referencia, desde el cual se devolverá el valor. La primera área seleccionada o introducida es el área 1. La segunda área es el área 2. ¿No? Número de área, inclusive. Y así sucesivamente. Esto es cuando yo trabajo con áreas, ¿no? Con varios rangos, digamos. Entonces, no es nuestro caso. Tenemos un solo rango acá. Entonces, yo voy acá a elegir, ¿no? Voy a... Con la función índice voy a usar la primera opción que solamente nos dice matriz. ¿Ya? Matriz. Que son tres. ¿Quién es la matriz? Es el rango de celdas. Muy bien. Voy a seleccionar el rango de celdas. Ellos son donde están todos los valores. ¿Qué número de fila? Número. Te dice número, bien claro. No una letra. ¿Sí? Una letra. Fila. Entonces, selecciono la fila. Perdón, fila. Y el otro dice columna. Columna. Este va a ser el número de columna. Ya está. Acepto. Y ahí está el valor. Lo voy a centrar para que se vea bien. 197. Y usted acá cambia ya, ¿no? Luego empieza a jugar aquí. Dice, a ver. Yo quiero la fila 6. 6. Y columna 2. Columna 2. ¿Quién es? Fila 6. Columna 2. 3, 5, 3. Ese es el valor. Fila, como yo marqué desde este rango, ¿recuerdan? ¿Sí? Entonces, este es fila 1, fila 2, fila 3. Porque si yo marco desde arriba, vamos a poner así, fila 1 es esto. Fila 2, fila 3, fila 4. O sea, se altera, obviamente, el número de filas. Lo que está diciendo es, en el rango que tú estás marcando en esa matriz, ahí hay cuántas filas y cuántas columnas tiene. Entonces, por eso es que yo marco qué fila y columna de lo que he seleccionado quiero encontrar. Índice, entonces, ¿no? Nos dice incluso, acá, bueno, un poco de información. Nos dice, nos ayuda a obtener el valor de una celda dentro de una matriz. ¿No? Dentro de una matriz. Luego dice, esta función tiene dos formas, como ahí hemos estado viendo. De uso. De forma matricial y de forma de referencia, que es el otro, ¿no? Estamos usando la forma matricial. ¿No? Una matriz. Ahora, veamos el segundo ejemplo. ¿Y qué pasa si no tengo un número? Por ejemplo, acá me dice, ¿qué periodo quiere buscar? Semana 2, porque está en letras. Semana 2. Y el mes de octubre. ¿No? Mes de octubre. Semana 2, mes de octubre, 314. ¿Ya? Entonces, vengo acá, le digo, igual. ¿No? Digo, índice. Índice. ¿Ya? Índice. Me voy otra vez al fx. Supone el primero, que es el matriz. ¿Quién es la matriz? Vengo acá, matriz. ¿Cuál es el número de fila? Le pongo acá, fila, ¿no? O sea, acá el periodo de la fila, ¿no? Esta. Columna. Es esta. ¿Acepto? Error. ¿No? Error. ¿Por qué? Porque él está esperando número. Bien claro, nos dice acá. Cuando voy al fx, matriz, me dice número de fila, número de columna, no letras. ¿Sí? O sea, yo debía haberle dicho acá, fila 2, 2, solamente 2. Y octubre, octubre, octubre es columna 3, 3. 2 con 3, ahí sí salía. ¿No? Si acá le coloco 2 y abajo 3, ahí sí sale, ¿no? Pero no es el caso, ¿no? Entonces estamos, porque tenemos en texto. ¿Cómo calculo? ¿Cómo calculo? Entonces, nuevamente recurrimos a alguien que nos va a devolver la posición de este texto en números. Y con eso soluciono mi problema. Si yo le digo, ¿en qué posición se encuentra la semana 2? La semana 2 está en la segunda posición, 2. ¿En qué posición se encuentra octubre? Octubre de toda esta fila se encuentra en el 3. 3, 2 con 3, 3, 14. ¿Se cuenta? Entonces, yo ahí tendría que hacer lo siguiente acá. En la fórmula, que a mí me está pidiendo número aquí, tendría que reemplazar por el coincidir. ¿Se acuerdan? El coincidir me devuelve. ¿Ya? ¿Quién es el valor a buscar? Voy a buscar semana 2. ¿No? Coma. ¿En qué matriz? En esta matriz. Coma. ¿Qué tipo de coincidencia exacta? Listo. Cierro paréntesis. ¿No? Esto ya me devuelve, ¿qué? El número 2, que es la segunda. La semana 2 es la posición 2. La fila 2. Y esta de aquí, hago lo mismo. Le digo, coincidir... ¿Qué tipo de coincidencia exacta? ¿Cuál es el valor buscado? Ahora octubre, ¿no? La columna. Coma. ¿Dentro de qué matriz? De esta matriz. Coma. Búscame la coincidencia exacta. Y cierro su paréntesis de coincidir. Ahí está. Entonces, esto me va a dar el número de fila y el otro me va a dar el número de columna. ¿Ya está? Si yo le doy ahí un enter, ahora sí. Y ahora sí puedo cambiar lo que quiera acá. A ver. Yo quiero la semana cuarta de diciembre. Semana cuarta de diciembre. La semana cuarta de diciembre es 4.6.9. Ahí está. Ay, perdón. Acá debajo lo voy a poner, ¿eh? Por fin. Igual. Ahí está. Ahí está. Le coloco el igual acá adelante. Bueno, perdón. Igual ya, bueno, ahí salimos, ¿no? Pero es eso. Ahí está. Sí, ¿alguna consulta, jóvenes? ¿Está todo bien? ¿Cómo vamos? A ver. ¿No estamos tan bien? Ojo, ah, esto, bueno, ya está Excel avanzado, ¿no? Por eso se le llama avanzado. Porque si esto le enseñaban en el Excel básico, en el intermedio, imagino que, pues, hubieran dicho, no, yo no soy para Excel, ¿no? Porque, claro, ya maneja otros términos, ¿cómo ve? No, ya maneja otros términos, o sea, no, por eso es que, ¿no? Cuando a veces se dividen los temas para enseñar en cada nivel, justamente es de acuerdo a la dificultad que se tiene para entender todavía al principio, ¿no? Cuando uno no tiene muy bien sus conceptos de Excel. Esto ya maneja, entonces, combinación de fórmulas. Combinar, o sea, ya no es seleccionar un ranguito y listo, ya eso suma, promedia, ¿no? Cuenta. No, ya no, ya acá, pues, ya eso, eso se hace ojo cerrado, ¿no? Hace todos los cálculos estadísticos, eso ya está por demás. Por eso que a su momento le decía, por ejemplo, ¿no? Hacer búsqueda, por ejemplo, en ese cuadro de la búsqueda de alumnos, bueno, ya no, ¿no? Sacar promedio, hacer formato condicional, con fórmulas, así como lo hemos hecho, pues, eso ya se entiende que hasta este nivel ya lo sabe. Y vamos avanzando por eso. Vamos avanzando. Y cada vez, como ven, ya aprendemos algo mucho más complejo, pero que con ninguna función. Ustedes repasen, a ver, ¿no? Repasen su Excel, por ejemplo, básico o intermedio, ¿no? No podemos hacer eso, ¿no? ¿Sí? Ya, eso es lo que necesito justamente que ustedes, por eso es que observen, ¿no? ¿Qué es lo que podemos o no podemos hacer? Y ahora ya tenemos, porque uno dice, profesor, pero tan complicado, ¿no puedo usar mejor la otra función? Bueno, también, pues, pruébenlo con esa función que conocen, ¿no? Que le haga ese resultado, lo que queremos es el resultado, ¿no? Que yo dándole la fila y la columna me devuelva, obviamente, el valor, ¿no? ¿Sí? Ya, a ver, un segundito, no sé quién está ahí. ¿Sí, no creo? No, entonces, eso, a ver, tenemos ya por ese lado, ¿ya? A ver, un segundito, a ver, no sé si se puede en la casa, no se lo ve. Gracias. Muy bien, vámonos entonces a... Aquí vamos a colocarle igual un relleno para que quede así, como se calculó. Nos vamos ahora con otra función llamado indirecto, y esta función ya la habíamos utilizado también en el Excel intermedio, ¿se acuerdan? para hacer listas dependientes. Bueno, acá tenemos ya más específico ahora sí, ¿no? Que sí, me hace... O sea, uno de los trabajos mayores que quizás siempre se emplea es en estas listas dependientes, ¿no? Que por ahí vamos a volver a repasar. Pero vamos a ver un poco su teoría y en qué casos también se podría aplicar. Nos dice, nos ayuda a obtener una referencia a una celda, o a un rango también puede ser, ¿no? de celdas. Puedes utilizar esta función, ¿no? Puedes utilizar esta función para crear una referencia que no cambiará aún cuando se inserten filas o columnas a la hoja de datos. ¿No? Yo aumento más filas, más columnas, esa referencia no va a cambiar. ¿No? No se va a cambiar. Entonces, bueno, a ver, ¿qué es lo que podemos hacer? Yo quiero obtener igualmente el valor, como en el caso anterior, ¿no? Hicimos acá, ¿no? Con la función índice, ¿no? Una celda, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? A ver, yo le puedo dar acá, a diferencia de la anterior, con indirecto, yo voy a utilizar la referencia, pero de la columna y la fila que tiene la hoja de Excel. Ya no es la fila o columna dentro de este rango, porque si yo solo digo, este rango me interesa. En este rango, ¿cuántas filas hay? Cuatro. ¿Cuántas columnas? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Por eso, ¿qué? Fila dos, columna dos, cuatro, diez, ¿no? Pero si yo me voy a la hoja de Excel, ¿cuál es la fila dos? La fila dos es el número dos, ¿no? ¿Y cuál es la columna dos? La columna dos es B. Entonces, ¿qué resultado tengo en el B2? Tal número. Eso es lo que hace, por eso es que así aumente filas y columnas, como usted tiene la referencia directa de la fila, de la columna con la fila, eso nunca va a variar. ¿Ya? Esa es la posición, entonces, que va a devolver acá. ¿Y cómo calculo esto? Miren. Vamos a ver primero, una columna, pongamos aquí, ¿no? Ya yo quiero el valor, este valor. ¿Qué columna es? La columna C. O sea, columna C. Tengo que escribir la letra de la columna. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y qué fila? Yo quiero este valor. Es la fila 131. Muy bien. Fila 131. ¿Ya? Yo escribo qué cosa quiero. Y ahora, vengo aquí y escribo la fórmula. Y la fórmula se llama indirecto, ¿no? Igual indirecto. Indirecto. Ya está. ¿Y qué es lo que se coloca? Se coloca... A ver. Si yo voy acá, para que me entiendan así. Ahí no más ustedes, ¿ya? Si vengo acá, digo, ¿cuál es la celda? Esta celda, ¿a qué características equivale? ¿Qué columna? ¿Qué fila? Y ustedes ven en la parte superior, en el cuadro de... En el cuadro de nombres, ¿sí? Dice C131, ¿no es cierto? C131. Entonces, si yo tengo por separado aquí C y aparte del 131, ¿qué debo hacer? Con indirecto, eso lo puedo resolver con indirecto. Le digo, quiero que unas la letra C, ¿sí? La letra C, coma... ¿Sí? Perdón. En la referencia. Quiero que unas la letra C con la fila. Unir, ¿recuerdan con qué es? Con el y comercial, ¿no? Hice el concatenar. Ahí está. Y nada más. Cierro paréntesis porque el A1 es opcional, el que dice A1, ¿sí? Y ahí le doy Enter. ¿Sí? Solamente indirecto. Celda, columna. Y luego, fila. Y ahí tengo yo el y comercial. ¿Ya? Ahí tengo entonces también el y comercial. Y ya tengo el valor. Miren, ¿ven? 478. Y eso me devolvió. Entonces, hecho esto, ahora usted puede probar cualquiera. Por ejemplo, a ver, profesor. Y si yo quiero la E133, entonces acá cambio, ¿no? E133 me va a devolver eso. ¿Ya? 245, sí. Eso es. Usted acá puede colocar la columna con la fila y le va a devolver qué cosa hay en esa celda. Y eso lo hace con indirecto. Solo es como si estuviera concatenando. Porque realmente tienes que unir la columna con la fila, se tiene que unir los dos. Eso es lo que hace el indirecto, entonces, devolverte el valor de esa celda. Entonces, cuando alguna vez yo necesito algo de esto, ya saben, quien me puede ayudar a resolver con la columna y fila de la hoja de Excel, es indirecto. Y haciéndolo de esta manera. ¿Sí? Una página, ¿no? Que se llamaba, pues, facilito. Es una página sin el min del gobierno, ¿no? Cualquiera de acá, ingreso a cualquier departamento. Y esto, ¿no? Que yo acá tengo una lista. Esto se hace con el Excel, ¿no? Validación de datos. Lista, ¿verdad? Ya. Entonces digo, bueno, yo ahorita me encuentro en Lima. Muy bien, Lima. ¿Qué provincia tiene Lima? Y me sale, miren, la provincia de Lima. ¿Sí? Si quiere dejarle una opción, seleccione provincia, también le deja. No hay problema. Depende de usted. Si de frente quiere ya colocarle, pues, ahora, ¿no? Si no, ya tiene opción. Mire, ven cómo le colocan acá. Ya. Pero, ¿qué pasa si digo, miren, ah, por eso, quiero que pongan atención, y de paso, cultura general, ¿cuáles son las provincias de Lima? A ver, ¿conoce usted la provincia de Lima? No le estoy preguntando de Tubumbes, de Puno, de Arequipa, o Cusco, o Loreto, ¿no? No. Dime, ¿cuáles son las provincias de Lima? ¿Usted nació en Lima? Sí, muy bien. ¿Conoce por lo menos Lima? A ver, ¿qué tanto conoce Lima? ¿Cuáles son las provincias realmente? Ahí están, miren. ¿Ya? O sea, no sirve, de repente ya nos olvidamos nuestros cursos de ahí en colegio. Ya. Ahora tienen para repasar. ¿Y qué pasa si digo, profesor? No, yo vengo, por ejemplo, de Ica. ¿Ya? ¿Qué provincia tiene Ica? Usted que es Iqueño, a ver, demuestre que usted dice que es de Ica. ¿Cuáles son? Ahí están, miren. Chincha, Ica, Nazca, Palpa y Pisco. ¿Y qué pasó con las otras provincias que había acá de Lima? No, porque eso solo sale cuando es Lima. Cuando usted marca otro, debe salir otra lista. No puede salir la otra lista, ¿no? Esto se llama lista de pendientes. Sigo, profesor, yo soy, por ejemplo, de Ayacucho. Ya. ¿Qué provincia tiene Ayacucho? Ahí están las provincias de Ayacucho. Profesor, yo soy characato, ¿no? Los arequipeños, ¿no? Le dicen characato, aunque hay una, ¿no? Creo que es un distrito, creo que es, o provincia también. Provincia creo que es, ¿no? De Arequipa. ¿No? A los cuales le dicen los characatos, ¿no? Es parte de los arequipeños, pero no a todos los arequipeños. Por eso algunos se ofenden cuando dicen characatos. Ya bueno, o se molestan. Bueno, ahí están, ¿no? ¿Cuáles son las provincias de Arequipa? Entonces, esto es dependencia, ¿no? Y la dependencia puede haber varios niveles. Acá hay cuatro niveles de dependencia, ¿no? O sea, si yo voy a ver lo que conocemos ya. Profesor, bueno, yo, es que yo nací en Lima, profesor. Por eso es que no conozco las demás provincias. Ya me olvidé. Ya, usted nació en Lima. Ya es limeño-mazamorrero. Muy bien, a ver. Como limeño-mazamorrero ya tiene más de 18 años. Ya se ha recorrido muchas veces los distritos para, ¿no? Ir a su trabajo y todo. ¿Cuántos distritos tiene Lima? ¿No? Ya, ahí conozca todos los distritos de Lima. Ya, pues por lo menos, ¿no? Ya, no me conocerán las provincias, pero ya Lima, por lo menos. Pues usted anda con carro por todos lados, se va paseando. A ver, ¿no? ¿Qué distritos tiene Lima? Ahí está, mira. Pero si yo cambio provincia. Profesor, no, es que yo no nací en Lima, profesor, yo soy de Cañete. Muy bien, ya. Usted es Cañete. ¿Qué distritos tiene Cañete? Está su distrito de Cañete. ¿No? Y así sucesivamente, ¿no? ¿No? Cada uno tiene su lista. Esto se llama dependencia. Esto se puede hacer con Excel, sí, mediante la función que estamos por ahora justamente analizando. La función indirecta. Y hay un distrito... ¿Cómo es eso? No le entendí ahí su pregunta o su comentario. A ver, señor Gerson. Entonces, para hacer esto, vamos a tener que crear la base de datos, ¿no? La base, o sea, qué provincias, con qué distrito, ¿no? Ah, sí hay un distrito. Ah, ya, en distritos, ¿no? Ah, ya ves. Sí, por eso le digo. Sino que, no sé, siempre acá cuando hablan arequipeño, ¿no? Ah, characato, ¿no? Como, digamos, es, ¿no? Como su chapa, digamos, de... Dicen, no, yo no soy characato, ¿no? O sea, cada uno, claro, es un distrito solamente. Pero no sé de dónde, ¿no? Digamos, he escuchado a veces que le dicen characato, ¿no? Pero es que es un distrito, lógicamente, ¿no? Es como de repente a los limeños, pues, ¿no? Le dicen de repente, no sé, por ejemplo... A ver... De los olivos, algo así, pero que estuviera su chapa, los olivos, ¿no? Entonces, no, yo no soy de ese lugar, ¿no? Yo vivo en, no sé, pues, Lince, o Pucuzana, vivo en Carabahío, Ancón, ¿no? Algo así debe ser. Por eso es que a algunos no le gusta cuando le dicen characato. Ya, entonces, vamos nosotros a crear primero la lista, ¿no? Porque acá directo no lo puedo hacer. Para hacer listas dependientes tengo que crear las listas. Y eso se hace en otra hoja de Excel. ¿No? Decíamos. Entonces, yo voy y le doy, pues, en el signo más. Voy a crear una nueva hoja. ¿Sí? Entonces, le pondré, por ejemplo, acá, listas. A ver, acá yo tenía, pero esto es con otro, ¿no? O el otro es que... Bueno, vamos a hacerlo, ¿ya? Un par. Acá le había colocado provincia, distrito. Entonces, acá voy a copiar esto para poder hacer aquí, ¿no? Aquí, pegar. Voy a hacer un zoom. Ya. ¿Qué provincias vamos a utilizar? Bueno, vamos a usar, a ver, a Lima. Ya. Que colina, a ver, con Lima. Pues, a ver, Cañete. Cañete, miro no tiene la ñ, tengo que hacer combinación del número, ¿no? Cañete, a ver, Lima, Cañete y... Guarochirí. Por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Por cada uno que estoy creando, en este caso voy a copiar mejor, más fácil. Tengo que crear una columna, ¿sí? Tengo que crear una columna con... Con cada uno de ellos, tengo que crear una columna. ¿Ya? ¿Sí? O sea, Lima, entonces, creo para Lima. Cañete, creo para Cañete. Guarochirí, creo para Guarochirí. ¿Qué cosa? Sus distritos. Por separado cada uno, ¿no? Eso se tiene que hacer primero. Entonces, en Lima, a ver, vamos a colocar tres también, o cuatro, máximo, ¿no? Porque ya saben que toda esa lista tiene que colocar completita, ¿no? Pero en este caso vamos a solamente escribirlos, tres o cuatro. Entonces, en Lima, a ver, donde está la unidad, RIMA, por ejemplo, ¿no? RIMA, Pondremos acá a ver los olivos, cercanos aquí, Independencia, Independencia y Ancón, ¿no? En Cañete, por ahí sí vemos, hay uno que es San Vicente, tenemos otro que es Imperial, Mala, Zúñiga, ¿no? Ahí lo revisaremos. Ah, Guarochirí, si no me acuerdo mucho. A ver, vamos a ver Guarochirí. Guarochirí, Guarochirí, ahí, ¿no? Tiene su canción, Guarochirí. A ver, Guarochirí, Antioquía, vamos a ponerle ahí, ¿no? Guarochirí mismo y Langa, ¿no? Tres o cuatro, ahí por ahí vamos a ir colgando. Bueno, entonces, Antioquía, por ahí, Guarochirí, a ver, está en el Excel, ya. Guarochirí mismo, también hay distrito Guarochirí. Langas, decía, creo, ¿no? Decía Antioquía, Antioquía. A ver, a ver, uno más. Antioquía, ya. Chicla, lo pondremos, ¿no? Ahí Guarochirí y el otro era Langas, ¿verdad? ¿Dónde está? Perdón. Langa, Langa nomás, ¿no? Langa. Antioquía. Y, uy, ya se me fue la, a ver, ¿dónde está? Eh, chicla, ¿no? La chicla. Listo, ya sí. Cada provincia tengo que hacerle su lista. Y si fuera por departamento, cada departamento tiene sus provincias. Y cada provincia tiene su distrito, ¿no? Y así sucesivamente, van a escalar, ¿no? Ya. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Uno, recomendación, ordenar. ¿No? Cojo control encabezado. Y me voy a ordenar y filtrar. Y le digo, ordena media la Z. Pero, con la segunda opción. Solamente esta selección. No a todo el cuadro. Listo. Selecciono el otro. Ahora, repito, todo igual. Ya saben ordenar, ¿no? Esto también es el básico, inclusive. Esto ni siquiera es intermedio. ¿Cómo se ordena? Y, por último, la columna final. Listo. ¿Ya? Ahora sí. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero, y eso sí, solo los datos, ya no los encabezados. Tenemos que asignarle un nombre al rango. ¿Ya? Entonces, ¿qué le llamo? Le voy a llamar, por ejemplo, acá provincia. Le voy a poner, como es solamente el que está a la izquierda, provincia nada más. Provincia. Esto minúscula, mayúscula, es lo mismo. Listo. Ahora, ¿cómo le llamo a todos estos distritos? Le llamo igual a la provincia que representan. Por eso es que le hemos puesto los nombres arriba también, de cada uno de ellos. Entonces, ¿a todo esto qué tiene que llamarse? Lima. ¿Por qué? Cuando yo selecciono Lima, va a decirme, muéstrame la lista Lima. Si yo le coloco, no sé, a ver, se me ocurre, distritos de Lima. Pero acá dice Lima, nada más, no va a mostrar nada. ¿Ya? Entonces, tiene que ser el mismo nombre. Lima. ¿Listo? Acá le llamaré Cañete. Tengo que darle el mismo nombre. Cañete. Y acá le llamaré Guaruchirico. Listo. Cada uno con sus nombres. ¿Sí? Entonces, ¿cómo verifico que está bien seleccionado? Porque si no, ahí es donde fallamos, ¿no? Cuando no hacemos bien algo de los rangos, no va a salir ese rango. Entonces, vengo aquí, ¿sí? Y busco primero provincia. Voy a probar. Provincia. Clic. Y sí, sí se seleccionó bien. Siguiente. Cañete. Cañete está bien. Lima. Sí, está bien. Guaruchirí. Sí, está bien. Ya está. Si yo me equivoco o he marcado mal el rango, algo, algo que tengo que corregir, eso de, bueno, hemos dicho que en fórmulas, en nombres definidos, administrador de nombres, ahí tengo los rangos. Y si algo tengo que cambiar, ahí tengo modificar. Si quiero eliminar, lo elimino. Ahí tengo todo para hacer. ¿Sí? Si modifico, entonces ahí me dice cuál es el rango, ahí, ¿saben? De provincia. Entonces, ahí nuevamente vuelvo a marcar, ¿no es cierto? Si tengo que cambiar el nombre, también lo puedo hacer ahí. Y luego acepto, ¿no? Si todo está bien, y cierro. Sencillo de hacer esto. Así que eso también ya ustedes lo saben manejar, ¿no? Estamos haciendo un breve ahí repaso. Una vez que está ahí, retorno a esta parte, ¿no? Y ahí, bueno, acá pues está dentro de, ¿no? Una secuencia de filas, pero la idea es que esto esté una sola hoja, ¿no? Para marcar todo. Pero bueno, acá vamos a marcar solo un rango, que en este caso va a ser este rango, ¿ya? Vamos a poner que necesito solo esta cantidad. Pero si no, marco todo el rango completo que necesito. Y me voy a validación de datos, ¿no? Esto sí, ustedes lo conocen también, es sencillo. Le digo, quiero que hagas lista. Lista. ¿Con qué datos? Le digo entonces, es una fórmula, ¿no? Quiero que jales, obtengas los nombres de la lista que he creado, que se llama provincia. Igual provincia. ¿Ya? Igual provincia. Listo. Igual provincia. O sea, el nombre que le he dado para toda la provincia. Se llama provincia. Entonces, le digo, igual, la lista es igual a provincia. ¿Acepto? Nada más. Y hago un clic ahora en cualquiera de estas celdas que ya, ¿no? Ya he configurado. Voy ahí al botón, y ahí me salen las provincias que ahorita tengo. Cualquiera de ellas. Entonces, me muestra, entonces, ¿no? Todo el rango que he marcado ya está configurado. ¿Listo? Dejemos en blanco. Si seleccionó alguno, simplemente dele suprimir para que se borre. Todavía al final vamos a hacer la comprobación. Y en el segundo, que el distrito depende qué nombre de provincia tiene, él solamente va a utilizar una celda todavía. No es rango como en este caso. No es aquí para configurar. Solamente se hace en la primera. Porque aquí sí se usa fórmula. Aquí no usamos, bueno. Se dio una fórmula, pero la fórmula, en cierto sentido, es diciéndole, quiero que cojas el grupo tal, ¿no? El grupo tal del número. Pero no es una fórmula. No necesito arrastrar. En cambio acá sí va a ser fórmula. Que necesito copiar la fórmula. Entonces, vamos a validación de datos otra vez, porque es parte de validación de datos. Le digo ahí lista, porque es lista también. Y en origen, ahí sí, voy a hacer un poco de zoom. Le voy a dar la función que estamos justamente estudiando ahora, ¿no? Indirecto. Indirecto. ¿Qué se escribe en directo? ¿A qué celda va a depender el distrito? ¿De qué celda depende? Del que está a su izquierda, ¿no? Nosotros llenamos siempre de izquierda hacia derecha. Entonces, el primero es el de izquierda. Después viene, ¿no? Pasa a la siguiente y así sucesivamente. Entonces, si yo estoy configurando distrito, distrito, ¿de qué depende que salga un nombre? Depende de qué provincia seleccione. Entonces, ¿qué celda es esta? Es la celda B144. ¿No? Todos lo tenemos igual, ¿eh? Entonces, escribo B144. No le hagan clic, porque lo que va a pasar es le va a asignar una absoluta. Ahí no necesita absoluta, necesita solo relativa. Así como está. Por eso mejor lo escriben. Para no estar perdiendo el tiempo en borrar, ¿no? Listo. Acepto. Nada más tengo que hacer eso, mire. Sencillísimo también. Le va a mostrar este mensaje. Es normal que salga esto. ¿Por qué? Porque lo que me está diciendo es que no encontró ninguna provincia. Sí, pues está bien. ¿Desea continuar? Sí. Listo. Y ahora, ¿no? Voy a aprobar. Elijo una provincia. Y selecciono el distrito. Y ahí está su distrito de Cañete. Regreso aquí. Busco Guarochirí. Busco distrito. Ahí está lo de Guarochirí. Y vengo acá. Y selecciono Lima. Y voy acá. Y busco Lima. Ya está. Ya está funcionando. ¿No? Ya puedo elegir alguno, ¿no? Pero ahorita borremos todavía eso. ¿Por qué? Nos falta que todas las demás celdas que tenemos validado, también lo tengan. Entonces, voy a copiar la celda. Hasta aquí, ¿no? Hasta ahí lo hemos validado también lo otro. Ya está. Ahora sí, para que todos lo tengan, ¿no? En Lima, elegiré uno. En Guarochirí, por ejemplo, elegiré otro. En Cañete, elegiré otro. Y así sucesivamente, ¿no? Y así cada uno de los que tengo validación, ya tengo su correspondiente aquí para llenar. Eso se llama dependencia. Entonces, eso ya, bueno, no es solamente, pues, ir y hacer un rango, ¿no? Y voy a hacer ser lista. Bueno, sí está bien. No, eso es muy bueno. Pero con dependencia sabe hacerlo también. Ahí sí necesita fórmula. Y esa es esta función que nos permite hacer eso. El indirecto. No hay otra función, ¿no? Sin indirecto no se puede hacer eso. Por eso es que aprovechamos nuevamente a recordar lo que en el Excel intermedio ya lo habíamos hecho también de esta forma, ¿no? Bien, jóvenes. Entonces, ahí estamos avanzando. ¿Qué les pareció esta última función? Indirecto, ¿no? Ya lo habían visto también los otros alumnos a ver que son, que vienen, recién se incorporan a nuestro grupo de avanzado. No sé si lo habrán visto o imagino que sí. Porque, obviamente, siempre enseñan esto en lo que es listas dependientes, ¿no? Ya, entonces, vamos... Ah, no lo habían visto. Sí, o sea, lo que pasa es que hay muchas veces en que necesito de repente hacer cuadros dependientes, ¿no? Y claro que sí, ¿no? Muy útil también. Por eso es que sí, es bueno que ustedes lo conozcan eso. ¿No? A ver, Gerson, me dice... Profesor, si no selecciono una opción, ¿se puede borrar en ambas columnas? O sea, aquí, si no selecciono... Por eso es que tiene que haber uno. Y esto es lo que un poco, de repente, por ahí nos faltó, ¿no? O pues, podemos corregir, pues, que no haya cuatro, sino tres nomás, ¿no? Igual en provincia, ¿no? Miren, aquí, yo lo que tendría que hacer es dejar, de repente, una celda vacía. ¿No? Aquí, o decirle, en vez de Ancon, bueno, vamos a poner que Ancon no, vamos a dejarlo con los tres de abajo, ¿ya? El primero de arriba, le vamos a colocar, como hemos visto aquí, en Ocinermin, ¿no? Que acá hay una opción que dice, elija, bueno, este primero siempre elija, o sea, por defecto eligen esto, ¿no? Ya, elija un departamento. Pero acá sí tenía yo la opción de que decía, elija un... Al principio, ¿no? Por lo menos, elija una provincia, ¿no? Así como acá, seleccione un distrito, ¿no? Seleccione un distrito también. Entonces, eso podría yo colocarle acá en el Excel. De repente acá le podría colocar en uno de ellos, ¿no? Seleccione, por ejemplo, así, ¿no? De mayúscula o minúscula. Seleccione un distrito. Así, ¿no? Y cierro ahí con el... Ah, cuando él piensa que un menos es una fórmula, ¿ya? Hay que colocarle un apóstrofe, ahí, para que lo tome como si fuera un texto. El menos o el más, a veces lo consideran como si fuera una fórmula. Voy a pegar aquí y voy a pegar aquí. Y acá podría ser lo mismo, ¿no? O sea, acá, de repente, voy a mover estos tres un poquito más. Voy a ampliar el rango luego, ¿ya? Y aquí también le puedo pegar... Ay, perdón. Aquí lo voy a pegar. Pero le diré, seleccione una provincia, ¿no? Una provincia. Así lo voy a poner, ¿no? Entonces, pero el nombre provincia, ¿no? Está mal, digamos, el rango, porque le hemos agregado uno más. Los otros sí no hay problema, no ha cambiado el rango. Entonces, me voy aquí y le digo, en provincia, muy bien, modificar. Y aquí está, ¿eh? Entonces, le digo, no. Ahora, esto está en este rango. Desde el B3 hasta el B6, ¿no? B3, B6. Ya, muy bien. Cierro. Y ahora, nada más. Y ahora voy a mi lista, ¿no? Y aquí ya tengo la opción de decir, elija una provincia. Y aquí elija... Ah, perdón. Aquí, antes de eso, a ver. Elijo en cañete, por ejemplo, ya, ¿no? Y aquí le digo así, ¿no? Ya. Voy así. Y ya está. Y ahí borro esto, ¿no? Suprimir. Lo tendría que limpiar así. Entonces, cuando alguien ya va y selecciona, ¿no? Lima. Entonces, ya automáticamente acaba de salir también Lima. ¿No? Podría hacerle así, ¿no? Para que quede. O coloco una celda vacía, pues, en blanco, ¿no? Blanco, blanco. Que sería lo mismo si yo le doy suprimir, ¿no? Por eso es que el blanco a veces no tiene mucho sentido. Porque yo le doy suprimir, suprimir y se limpia. Nada más. ¿No? Ahora, si usted quiere en forma automática que salga en lista, bueno, de repente crea otra provincia que sea una celda vacía y que te muestre una celda vacía, algo así. Pero por fórmula, recuerde que esto ya es validación de datos. O sea, no se puede meter solamente una fórmula, ¿ves acá, no? O sea, decirle aquí algo así, ¿no? Sí. Si esta celda, ¿no? Como normalmente se hace, pues, ¿no? Es igual a vacío, ¿no? Es vacío, coma, muéstrame vacío también, ¿no? Y si no, eh... Que... A ver... Solo necesito positivos. Bueno, pues aquí... A ver, un ratito. Aparte de la función sí... Sí punto conjunto. Podría usar ahí, ¿no? El sí punto conjunto solamente necesita prueba verdadera, ¿no? Ya. Podría hacer algo así. Ya está, ¿no? Así que lo hace así. Cuando yo marco aquí, por ejemplo, Guarochiri. ¿Ya? Ahí le va a salir eso. Ustedes seleccionan Guarochiri normal. ¿Sí? Pero si está acá limpia, ¿no? En teoría, lo que debe pasar es que esto de acá, ¿eh? Lo que va a ser fórmula, igual, ¿no? Ya le cambió, ¿no? Esta celda no... O sea, se valida mientras no seleccione nada. Más práctico es solamente borrarlo. Así. Lo que hace es elige acá, al último, la provincia, ¿no? El distrito, primero selecciona un distrito. Viene aquí y le dice selecciona provincia. Si es al revés, no le va a decir error. Así. Entonces ahí está. Más práctico, ¿no? Y si quiere que no aparezca nada, simplemente cada uno suprimir, suprimir. Lo dejó vacío. Pero más práctico es que quede más bonito que así, ¿no? Acá nos deja, ¿ven? Entonces primero tiene que, nuevamente, ¿no? Venir aquí y cambiarle. Y ahora sí recién es. Selecciona una provincia, selecciona un distrito. Ya queda mejor. Y así en todos, ¿no? Acá igual, ¿no? Ven. Tiene que elegir primero uno para que aquí también lo marque, ¿no? Ya. Entonces, ahora sí. Marca, elige un distrito. Y acá le dice selecciona provincia. Y así va a ir. Así tiene que estar preparado ya toda la hoja, ¿no? ¿Listo? Bien. A ver. Un ratito vamos a... Nuevamente para... Nuevamente para... Y así va a ir. ¡Vamos!